Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de ASP.NET, versión C Sharp, creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado estábamos trabajando con lo que era la interfaz de usuario, nos estábamos familiarizando con los controles del Toolbox. En esta oportunidad ya habíamos visto como agrupar lo que eran los Radio Buttons, los controles Radio Buttons, ahora vamos a ver el Control Checkbox. Lo que hacemos es que lo arrastramos, lo pegamos acá, luego nos vamos a Format, Position, Absolute y lo marcamos. Lo tomamos por acá arriba y lo colocamos más o menos a este nivel. Nos vamos al ID del Checkbox para colocarle el nombre y le colocamos CHV Universitario. 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 En la parte del Text vamos a colocarle es Universitario. Unión de Problemas. Y cerramos con un símbolo de interrogación. Ampliamos aquí esto un poquito más 24 píxeles, está bien Y ahí tenemos el control checkbox Guardamos y vamos a ejecutarlo Bien, aquí tenemos Seleccionar opción, activo, inactivo, en reposo, en vacaciones Tenemos, bien, que esto funciona Informática y contabilidad, que fue lo que dejamos la vez pasada Y bueno, aquí dejamos, es universitario Y ahora sí funciona Era lo que queríamos probar Seguimos entonces con la codificación Voy a colocar ahora un control hiperlink Me lo traigo acá Control hiperlink Format, position, absolute Aquí tengo el hiperlink Vamos a colocarlo aquí al ladito de Si es universitario Y aquí le puedes colocar El blog de la persona si es universitario O la página Si Lo que tiene que ver con Los estudios que haya realizado Bien, vamos a llamarlo Bien, vamos a llamarlo HPL De hiperlink Universitario Acá colocamos En el text Colocamos Ver Perfil Y bueno, como esa página no la tenemos Y bueno, como esa página no la tenemos Vamos a colocar cualquier URL Aquí en el Navigate URL Ve que aquí en Navigate URL podemos navegar entre los proyectos De la aplicación O entre las páginas Si Nosotros vamos a colocar una URL Directamente que puede ser La URL de Google Lógicamente en un proyecto Más un acorde Con lo que se está desarrollando en la interfaz Tu tendrías que Colocar la URL que va Hacia el proyecto O el web form Si Guardamos Y vamos al navegador A refrescar Aquí tenemos Ver perfil Le damos click Y se va a Google Si Perfecto Ahora voy a colocar Otro botoncito Un boton Y al ladito Un label Perfecto Epa Ya va Que me está bajando aquí Como no debería ser Lo marco Position Absolute Exacto Ahora si Tengo que marcar el botón El control que tengo que llevarme Y lo coloco acá El label lo marco Y lo aprovecho Y lo coloco Aquí también Al ladito Vamos a colocarle 24 píxeles Aquí Vamos a rodar al label Un poquito más acá Y el botón Lo ponemos Un poquito más grande El label El label si va Un poquito más acá Bien Este botón va a decir Aceptar Este es el que me va A disparar algunos eventos Btn Btn Aceptar Bien Aquí en el label Le colocamos Como texto En blanco Y se va a llamar Con el id Lbl Aceptar Lbl Aceptar Aceptar Perfecto Tenemos allí Nuestro formulario Guardamos Si queremos Visualizarlo Para ver como va quedando Aquí lo tenemos Aceptar Perfecto Seguimos con nuestro diseño Bien Si ven algo Entonces Vamos a Colocar otro label Vamos a colocarlo Acá Format Position Absolute Y aquí lo tenemos Vamos a colocarlo Aquí al ladito De Seleccionar Opción Vamos a colocarlo Aquí 24 Píxeles Ahí Este lo vamos A llamar Este se llama Estado El label Lo vamos a llamar Le vamos a quitar el texto Y lo vamos a llamar Lbl Estado Perfecto Guardamos Vamos a refrescar No se va a ver Lógicamente Nada allí Seguimos Bien Vamos a entrar Con lo que son Los controles De validación Primeramente Vamos a utilizar Este Required Field Validator Lo marcamos Lo saltamos Acá Vamos a ver Format Position Absolute Y vamos a llevar Mi Required Field Validator Lo voy a colocar Aquí Al ladito De Nombres Y vamos a colocarlo De la siguiente manera RF Required Field Validator RF B Nombres Sería Soy Bien Aquí viene El control Con el que voy a validar Es con el T que esté Nombre Y por último El mensaje De error El mensaje El nombre No puede Estar Vacío Aquí está el mensaje El nombre No puede Estar Vacío Lo cuadro 24 Y vamos a ver Que pasa Con este Campo Vamos a ver Nos vamos Al navegador Entonces Ve Si le damos Aceptar Ah bueno No me lo está Mostrando Acá En cuanto A los nombres Algo nos debe Estar Faltando Dejame ver Tenemos El control A validar T que esté Nombre Vamos A ejecutarlo En una Segunda Ventanita Vamos a darle Aceptar Exactamente El nombre No puede Estar Vacío Lógicamente Si yo le coloco Cualquier Cosa Javier Javier Y le voy a aceptar Ahora se me lo quita Entonces de esa manera He validado De que No se me Coloque El nombre En vacío Con controles Y de esta manera Nos estamos también Familiarizando con el uso De los controles Más comunes A la hora de realizar Una aplicación Más seria Vamos a correr Este LV Estado Vamos a correrlo Para acá abajo Un poquito Y vamos A ver por último En este video Lo que es un Compare Validator Lo marcamos Y lo arrastramos Vamos a llevarlo Este es Con Disculpa Con el Position Absolute Para poder Rodarlo Y lo voy a Colocar acá Entonces Se ve como Funciona aquí Aquí tengo Una opción Que se llama Seleccionar Opción El control Se llama Compare Validator Sería Cb De Compare Validator Y Sería Estado Cb Estado Ven Aquí Él me dice Controla Validar A DDL Estado Sigo Bajando Mensaje De Error Entonces Coloco Lo siguiente Aquí Mensaje De Error Debe Seleccionar Una Opción Lo voy a Ampliar Un poquito Para que quepa Aquí en la Pantalla Y a 24 Debe Seleccionar Una Opción Bien Seguimos Buscando Acá Y vamos A ubicar Que debe Ser De Tipo String Y lo Voy a Comparar Valor A Comparar Bueno Aquí También Hay una Opción Que se Llama Operator Que es Not Equal Tenemos Que Colocarlo Not Equal Porque Tiene Que ser Diferente A la Primera Opción Que está Aquí A seleccionar Opción Valor A comparar Es un Valor De tipo String Ve que Aquí Pueden Haber Varios Valores Integral Double Date Y Corren Si Aquí Yo le Voy a Comparar Con Seleccionar Una Opción Lo voy a Colocar Así Igualito Como lo Ves Allí Espacio Y Tres Punticos Le doy A Enter Entonces Guardo Y cuando Voy a Ejecutar Debería Tener Activos Debería Tener Funcionales Ambos Validadores Por Ejemplo Si Si Le damos Aquí Aceptar El Nombre No Puede Estar Vacío Pero Ve que Aquí No Me Salió El Error De Que Debe Seleccionar Una Opción Si Yo le doy Aceptar Me Dice No No Me Sale Si Le doy Activo Aceptar No 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 Está Saliendo Entonces Vamos A ver Por Que No Me Está Saliendo Allí Que Nos Falto Vamos A ver Compare Validator Stream S Seleccionar Una No Seleccionar Opción Si Verdad Seleccionar Opción Ahora Si Que Tiene Que Ser Igual Que Lo Que Tengo Al Combo Si Seleccionar Opción Le doy Vamos A ver Aquí Activo Aceptar Seleccionar Opción Y Tengo Los Punticos Pegaditos Es Otro Detallito Acá Y Aquí Yo Los Tengo Despegado Vamos A Guardar Ejecutamos Nuevamente Le doy Aceptar Y Debe Seleccionar Una Opción Y El Nombre No Puede Estar Vacío Aquí Coloco Cualquier Cosa Le doy Aceptar Y Me Sigue Mostrando Debe Seleccionar Una Opción Cuando Escojo Cualquiera Se Borra Ahora Cuando Lo Vuelvo A Marcar Automáticamente Me Dice Debe Seleccionar Una Opción Y El Mesaje Error Que Por Defecto Si Entonces De Esta Manera Nos Estamos Familiarizando Con Los Controles Más Comunes Utilizados En El Desarrollo De Aplicaciones ASP.net En El Próximo Video Número 6 Vamos A Seguir Con Algunos Otros Controles Para Terminar Esta Interfaz Y Vamos A Ver Algo De Programación Con C Sharp Nos Veremos En El Video Número 6 Cibernaut Un Abrazo Y Hasta Entonces